Muy buenos días, bienvenidos. Esta es la Agenda PyME de Mercados por Expertos, como todas las semanas. Hoy con la idea de pasar revista a lo que está pasando con la actividad emprendedora. Esto es básicamente el ritmo de creación de empresas en el país. En el momento, saben ustedes, que se desacelera por un lado la economía y las expectativas ya no son las mismas. Para hablar sobre el tema, me acompaña toda una especialista en este tema. La licenciada Silvia Torres Carbone, directora del GEM, el Global Entrepreneurship Monitor del DI, la Universidad Austral. Buen día Silvia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buen día Nino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, la Argentina tuvo durante muchos años, figuró digamos en el top de los países emprendedores y en los últimos dos, tres años, esto también se enfría. ¿Tiene que ver con la actividad económica? Estamos observando una paradoja, digamos, en el fenómeno emprendedor en Argentina. Yo llevo adelante esta investigación, como vos sabés, desde el año 99. Y hemos visto que la Argentina, sobre todo su actividad emprendedora, está muy sujeta a los temas coyunturales de nuestro país. En general, ha tenido altas tasas de actividad emprendedora, pero es muy importante entender la calidad de esos emprendimientos. De hecho, cuando uno mira en los 100 países que nosotros investigamos, los países más desarrollados no son los que tienen las más altas tasas de actividad emprendedora, sino justamente los que tienen una tasa promedio alrededor del 10% de su población que está involucrada en actividades emprendedoras, pero el 90% de esos lo hacen por oportunidad y por creación de innovación. Y no tanto por necesidad. Y no tanto por necesidad. En cambio, los países menos desarrollados, que además basan sus economías en recursos nada más, y no en eficiencia ni en innovación, la gran cantidad de emprendedores surge porque no tienen otra alternativa. Y Argentina ha seguido ese va y ven también. Lo que nos está pasando en estos últimos años, en que básicamente la última medición es del 2013, y nos da que la tasa de actividad emprendedora que mide a los nuevos emprendimientos de 0 a 3 meses, o de 3 meses a 42 meses de vida, está alrededor del 16% cuando llegó al 21% anteriormente. ¿Qué pasa con esa tasa? ¿Cómo la entendemos? Se da una paradoja. Por un lado, el ecosistema emprendedor de Argentina en estos 15 años ha crecido y se ha consolidado. Y hay muchísimas instituciones, hay privadas sobre todo, universidades, centros de investigación, centros de emprendedores, aceleradoras, algunas iniciativas de gobiernos locales, sobre todo el caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que lo tengo que destacar porque es increíble cómo están trabajando en esto. Esto es por un lado. Esto tendría a promover mejor actividad emprendedora. Por el otro lado tenemos un tema del enorme problema económico que está trayendo que mucha gente tenga que emprender por necesidad. O sobre todo lo que estamos observando, que tenga que cubrir sus ingresos o parte de sus ingresos por el tema inflacionario, completarlo con actividad emprendedora. Bueno, Silvia, se da un hecho también dentro de la paradoja que por ahí mencionás, ¿no? Se me ocurre. Hay una tasa de desempleo relativamente baja para la historia de la economía argentina, en torno al 6%. ¿Eso de alguna forma no desalienta la salida emprendedora? Eso desalienta porque obviamente si hay otras buenas opciones de trabajo, no todo el mundo está preparado para emprender. Hay que tener determinadas características para emprender. Lo que pasa es que esa tasa sabemos que esconde algunas cosas que no son tan así. Hay todo un tema con gente que no trabaja pero está subsidiada y no la podríamos llamar emprendedora esa tampoco. Entonces me parece que hay todo un tema interesante de análisis. El otro tema que estamos observando y es un poco más preocupante aún es que el estudio también mide la opinión de la población general. Y dentro de la medición de la opinión general de la población le preguntamos si ven oportunidades para emprender en el país. Y la Argentina es el país que menor porcentaje de oportunidades percibe dentro de la región, de todo, pero básicamente por el contexto económico, político, institucional. Eso de alguna forma se contradice con lo que dice la opinión de algunos analistas que hablan de que no hay mejor clima de negocio para pymes y emprendedores que un mercado interno demandante. Exactamente, pero por el otro lado, el problema infaccionario, lo que estamos viviendo de la inestabilidad cambiaria, temas de política e institucionalidad, hacen que a mucha gente le cueste tomar la decisión de emprender. Y ni hablar de los emprendimientos de más alto impacto porque cuando esos emprendimientos que necesitan inversión externa no consiguen el acceso a ese financiamiento externo, bueno, no pueden expandirse, no pueden internacionalizarse. En una línea, como decimos los periodistas de La Gráfica, ¿el modelo o el ciclo económico son mejores para promover la actividad emprendedora? Tu criterio. ¿Cuál es el mejor? El mejor modelo es que haya una... hay una serie de elementos, pero sobre todo que haya libertad de contratación, que haya libertad de mercado, que haya acceso al mundo, apertura para el mundo, donde en realidad es donde los emprendedores ven las oportunidades, y por supuesto un fortalecimiento de las capacidades internas que tenemos como nación. Y solo digo al final, hay una enorme cantidad de emprendedores talentosos en Argentina. Si el contexto fuera mejor, explotaríamos. Para bien. Ojalá, ojalá así sea. Silvia Torres Carbonell, directora del YEM, del IAE, de la Universidad Austral, muchísimas gracias por haber estado aquí en la mañana de Agenda PYME. Muchas gracias, Nina. Agenda PYME vuelve, claro, la semana que viene, después de la pausa hay más Mercados por Expertos. Agenda PYME.